Yo creo que ahora que regresemos a la normalidad va a haber una manera de trabajar diferente, una manera de trabajar creo que tiene que ser mucho más eficiente para poder aprovechar todas las cosas que estamos valorando hoy en día con estos encierros como es la convivencia con la familia, como es la convivencia con los seres que conocemos, que tenemos cercanía y que por las circunstancias de como estamos viviendo hoy en día hemos tenido que alejar y que cada vez valoramos más. Entonces vamos a empezar para esta demostración, voy a utilizar el circonio IMAX Prime, es el nuevo circonio que tiene IvoClar, ya lo estamos manejando nosotros hace un par de años y tiene la gran ventaja de que no es por medio de capas, sino es una degradación en la cual vamos desde en la parte cervical de una translucidez MT, es decir una media, hasta llegar al borde incisal a una parte mucho más translúcida, de una manera degradada, en la cual no vamos a ver líneas y eso nos ayuda a hacer una corona mucho más natural. ¿Por qué MT en la parte cervical? Porque es donde necesitamos que sea más opaca y que también tengamos mucho más color. Y después en la parte incisal es donde necesitamos que tener mucho más translucidez y entonces ahí es donde estamos teniendo el tipo de circonio más translúcido. Ok, vamos a ver rápidamente cómo podemos trabajar en verde, es decir antes de sinterizar, cuando ya salió de la prestadora, los pequeños detallitos que podemos hacer. Todos los que tienen sistemas CAT-CAM saben perfectamente bien que cuando escaneamos algo y nosotros queremos poner alguna anatomía, sobre todo cuando es un caso muy grande y que no tenemos alguna referencia de algún otro diente, nosotros podemos seleccionar un tipo de anatomía que nos agrade. Pero si todos nuestros trabajos se van de la misma manera, entonces vamos a tener el mismo molar toda la vida, ¿no? A 10 pacientes le hacemos el mismo molar. Lo que nos permite trabajarlo cuando está en verde, es decir antes de tener sinterizado, es que podemos darle nuestro toque personal, darle ese extra que podemos llegar a necesitar y que es bien importante que podamos nosotros poder personalizar nuestro trabajo. Es decir, que se vaya con el sello de cada uno de nosotros. De todas maneras, durante toda la transmisión, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor háganla, la iremos respondiendo conforme la vayan haciendo. Ok, entonces, nosotros podemos tener restauración que puede tener una muy buena anatomía, puede tener muy buenas formas, pero posiblemente digo, a mí me gustaría hacer un poquito más, un poquito más de microtextura, un poquito más de definición, algunos desgastes que yo quiera hacer, personalizar mi corona. Se puede hacer, sí, con precaución, como en todo. Son sistemas libres de metal y tenemos que tener las precauciones adecuadas de un sistema libre de metal, es decir, no sobrecalentar, no usar instrumentos demasiado agresivos, siempre tratar de que sean instrumentos nuevos, fresas nuevas, para evitar este sobrecalentamiento. Nosotros, cuando utilizamos las fresas viejas, el problema que tenemos es que necesita más revoluciones para trabajar y que tendemos a hacer más presión. Entonces, ahí provocamos sobrecalentamiento y el sobrecalentamiento va a provocar fracturas, que no las vamos a ver en este momento, las vamos a ver cuando salga de sinterizar. Entonces, nosotros podemos trabajar de diferentes maneras nuestro circonio, podemos utilizar diferentes hules, podemos utilizar diferentes fresas sinterizadas, podemos utilizar fresones de carburo. La verdad es de que es lo que a cada quien nos acomode siempre que tengamos la precaución de poder hacerlo de una manera lenta, con cuidado. Entonces, yo aquí puedo empezar a personalizar mi restauración. Aquí estoy más o menos en unas 5 mil revoluciones y podemos empezar a trabajar y a dar una personalización mayor a mi restauración. Puedo hacer algunos ajustes de algo que no me haya gustado o que yo quisiera tener de una manera diferente. Puedo hacer ciertos desgastes si es que quiero hacer un diente mayor. Como les repito, todo esto puede salir del escáner. La verdad es que la definición que hoy en día nos dan los escáneres y nos dan las nuevas fresadoras es espectacular. Hay poco que hacer, pero a mí me gusta siempre dar ese pequeño toque diferente para que la gente diga, esta corona me la hizo Norberto, no salió así del escáner. Entonces, podemos empezar a trabajar con, como les decía, con una fresa y después con un hule podemos afinar todo esto. Todo lo que nosotros veamos, todas esas rugosidades que estamos viendo, van a salir. Hay algunas que voy a dejar, que son como microtexturas. La ventaja de hacerlo cuando está en verde es de que es mucho más fácil tallar mi restauración, hacer los desgastes que necesito, porque es un material muchísimo más suave. Si yo lo quiero hacer en el circonio que ya está sinterizado, como también lo voy a demostrar, lo podemos hacer, pero debemos tener mucha más precaución, porque al estar ya sinterizado se puede comportar muy, se comporta como si fuera una cerámica. Entonces, si yo hago demasiado trabajo sobre mi circonio y sobre caliento, voy a producir microfracturas y en la fase que ya está sinterizado, son fracturas que es mucho más fácil de obtener. Entonces, siempre mucho, mucho cuidado, muy despacio, tanto o tampoco como ustedes quieran. La verdad es que esto es un paso muy, muy rápido. Normalmente no lleva más de cinco minutos y algo que sí me gusta utilizar siempre para terminar son conos de lija. Estos conitos de lija, este es un cono de lija que son de noritake, son los que los tienen. Hay de diferentes grosores, diferentes rugosidades. A mí me gusta usar el amarillo que es bastante suave y de igual manera baja revoluciones y con eso voy alisando toda mi restauración. Todo lo que yo trabaje en verde es tiempo que me voy a ahorrar cuando ya esté sinterizado. No es lo mismo tallar el circonio en verde, es lo mismo que cuando estamos encerando. No es lo mismo encerar y yo tener que desgastar o aumentar. Me voy a tardar 30 segundos en aumentar o quitar. En cambio, cuando ya tenemos el metal colado y tengo que desgastar, me voy a tardar más. Entonces, aquí trabajo ligeramente todo, aliso los cortes que haya hecho. Sin necesito hacer un poquito más lo hago. Y siempre a muy, muy bajitas revoluciones. Como les decía, más o menos unos 5 mil revoluciones máximo es perfecto. Pueden utilizar los micromotores. Hoy en día ya tienen para poder moderar la velocidad, las revoluciones que estamos utilizando. Y una vez que ya terminé, lo único que tengo que hacer es que entre a sinterizar. No necesito hacer nada más. Entra al horno. Una ventaja también con este circonio es que al ya tener color no tengo que estar infiltrando. La técnica de infiltración funciona muy bien. Es una técnica un poco compleja en la cual muchas veces tenemos que tener ya cierta experiencia para poder lograr una bonita difuminación del color. En este caso, no tengo que preocuparme por eso. El estándar es exactamente el mismo siempre. Entra a nuestro programa de sinterización, que va a depender del tipo de circonio que estemos utilizando. Pero, generalmente, si están utilizando el sistema de iboclar, todos los hornos vienen ya programados y podemos funcionar muy bien. Una vez que ya está sinterizado, entonces lo que tengo que hacer es ajustar mi corona en mi modelo. Aquí ya lo hicimos previo, justamente para poder abrir. Y puedo trabajar todavía. A mí me gusta en esta parte, que ya está sinterizada, trabajar un poquito ya lo que es la microtextura. La macrotextura ya la tengo. La microtextura me gusta trabajarla aquí porque tiene más resistencia. De igual manera, estoy trabajando a muy, muy poquitas revoluciones. Aproximadamente a unas 6 mil, 7 mil revoluciones. Porque no necesito gran velocidad. Al ser una fresa nueva... Señor, me siento perdón. Hacen una pregunta. Sí. ¿Quieren saber cómo, después de hacer la textura, cómo limpias las restauraciones de los instrumentos rotatorios? Imagino que el polvito que queda... Al polvito. Pueden utilizar un cepillo de dientes, un cepillo de dientes suave. Ese es perfecto. Con ese lo pueden limpiar. Y se limpia perfectamente bien. Esa es buena pregunta. Sobre todo la parte interna es bien importante limpiarla perfectamente bien. Porque ese polvillo que nosotros estamos viendo al entrar al horno se va a sinterizar de igual manera. Pero como es polvo, entonces nos va a quedar como algo blanco que después vamos a tener que estar quitando. Porque al final es un circonio que está sinterizado y se queda pegado a la restauración. Entonces, con un cepillo de dientes suave, uno de los que se utiliza para bebés, por ejemplo, que son muy, muy suavecitos y una cabeza muy cortita, con eso es perfecto para poder hacerlo. Entonces, como les decía, instrumentos nuevos. A mí me gusta empezar con una fresa de grano medio, grano grueso, a muy bajas revoluciones. Y dejar que la fresa trabaje. No voy a obligar a que trabaje. No voy a dar muchas revoluciones y hacer mucha presión. Importante es dejar que trabaje el instrumento. La ventaja de hacerlo de esta manera es de que mi pieza va a durar más, mi instrumento va a durar más, no sobrecaliento mi corona y de verdad trabajamos bastante rápido. Lo pueden hacer con fresas de diamante, como les decía, de preferencia sinterizadas. ¿Por qué? Porque duran más. Tienen mejor calidad, no pintan. No utilizo las fresas viejas porque empiezan a pintar, dejan líneas negras, que es muy difícil quitar. Otra cosa que también pueden utilizar son piedras de diamante sinterizado. También funcionan muy bien. De igual manera, a muy bajas revoluciones. Y pueden ver cómo desgastan bastante bien. No necesito muchas revoluciones para poder lograr lo que quiero. Puedo corregir mis ángulos líneas si es que no me gustaron. Puedo hacer ciertas caracterizaciones. En la parte cervical. Ahí está. Perdón. Y vamos a trabajar tanto o tan poco como lo quiera. En este caso ya tengo listo otro central. Y entonces aquí voy a ir igualando. A lo que ya hice. Para que los dos se vayan viendo de la misma manera. Y vamos a trabajarlo tanto o tan poco como ustedes quieran. Como les dije, a mí me gusta personalizar mis restauraciones. Que se vayan con ese último toque. Todavía yo creo que... Bueno, no creo. Soy de la vieja escuela en la cual todavía somos de tocar, de poder ver, de dar ese último pequeño toque a la restauración. Y entonces, por eso siempre me gusta hacerlo de esta manera. Lo vamos a trabajar los dos en tiempo real. De una manera un poquito más rápida para que vean realmente el tiempo que lleva. No lleva mucho. Podemos trabajar, como les decía, con estos diamantes sinterizados. O también pueden utilizar las piedras verdes que todos conocemos y que venden en todos lados y que son sumamente económicas. Podemos trabajar también con ellas. De igual manera, bajas revoluciones, no necesito mucho. No salen chispas. Todos los que han trabajado en circonio alguna vez y han tallado el circonio, pueden ver que si metemos muchas revoluciones, salen chispas. No necesitamos eso. En el momento en que salen chispas, significa que estamos sobrecalentando el material y es muy propenso a la fractura. Trabajamos borde incisal para poder hacer que se vea natural. Me gusta siempre dar una pasadita por todos lados. Aquí damos una pequeña pasada. Si ya me gustó, entonces vuelvo a utilizar mis conos de lija. Y doy una pasada rápida y suave. Lo que estoy haciendo es tratar de alisar todos los cortes que hice para que no se vean falsos. Ahí así. Y vamos alisando todo para poder lograr que no se vean falsos, para poder lograr una conexión entre un corte y otro. Acuérdense que en el diente toda la anatomía es orgánica. Es decir, tiene una continuidad. Sí tiene ciertos ángulos agudos, pero en general toda la textura vestibular es muy orgánica. Tiene pasos adecuados para que se vea de una manera bonita. Trabajo bien mis ángulos línea. Los ángulos línea nos van a marcar justamente qué tan ancho, qué tan delgado. Esa forma triangular, ovalada, cuadrada, la mezcla de todas si queremos, en base al diente que estamos logrando. Si ya estoy satisfecho con el caso, cómo se ve, entonces vamos a limpiar. Limpiamos el circonio. A mí me gusta dar una pequeña pasada de óxido de aluminio, de unas 50 micras, una pasada ligera, no más de 2 bar. No es para grabar, no es para nada, es solamente limpiar. Limpiamos perfectamente bien con el vapor la superficie. Y una cosa que me gusta hacer es meter mi circonio en el ultrasonido, en agua caliente aproximadamente 45 a 50 grados, y lo vamos a poner en el ultrasonido por unos 10 minutos. Lo que va a ayudar con esto es que el agua caliente, si tenemos algún pequeño poro que haya quedado, lo va a abrir y va a sacar toda la suciedad que obtenemos al estar tallando nuestra restauración, algún pedazo de hule, algunos pedacitos del papel de la lija, o del mismo de los diamantes que se van desprendiendo de nuestras fresas. Entonces, el agua caliente abre esos poros, la vibración hace que salgan, entonces voy a tener una superficie mucho más limpia para poder aplicar la siguiente capa, que en este caso va a ser el glaze. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que ya hicimos todo este paso. Entonces, lo siguiente es que vamos a aplicar glaze. Narberto pregunta. Sí. El doctor Ernest Mayas dice que las cofias de circonio no se deberían tocar con fresas. Perdón, perdón, no te escuché bien, perdón. El doctor Ernest Mayas dice que las cofias de circonio no se deberían tocar con fresas por las microfracturas. En este caso, veo que se puede tallar bastante. ¿Por qué en este circonio sí se puede? Ok, no es que sea en este circonio. Bueno, justamente lo que yo, lo que estaba mencionando es, lo podemos tocar con fresas siempre y cuando no sobrecalentemos la superficie. Por eso es que usamos muy bajas revoluciones para evitar cualquier sobrecalentamiento. No estoy, cuando nosotros, si nos vamos a boca, por ejemplo, y ellos quieren desgastar la parte oclusal y están utilizando la pieza de alta velocidad, aunque estén colocando agua, pueden ver que salen chispas. Por eso es que digo que hay que utilizar muy pocas revoluciones, fresas nuevas, ¿sí? Y no hacer mucha presión para dejar que el instrumento talle y no sobrecaliente y produzca fracturas. ¿Sí? Ok, entonces, ahora... También pregunta... Sí. Perdón. ¿Se puede arenar después del tallado para eliminar las partículas? Podemos arenar, pero como dije, también el arenado no es conveniente hacerlo a mucha presión, por eso mencioné que tiene que ser con dos bar de presión nada más, es muy suave y es por limpieza, es darle una pasada muy rápida. Hay estudios que demuestran, estudios que inclusive tiene el doctor Ed McLaren, si quieren pueden buscarlo en su página, creo que por ahí tiene publicado esto, en el cual se ve que si hacemos un arenado intensivo en nuestras restauraciones de circonio, va a bajar la resistencia. Entonces, solamente es una pequeña limpieza. No es recomendable hacerlo con gran fuerza, porque de igual manera, a la hora de que nosotros estamos arenando, pues son partículas que están aventando aire con fuerza y pueden producir sobrecalentamiento. Si alguien hace el experimento de apagar todas las luces del laboratorio o de la clínica, poner el arenador, darle cuatro bar de presión o inclusive un poquito más y arenar el circonio, van a ver cómo salen chispas, cómo se prende, cómo se fue una lucecita. Entonces, siempre muy, muy suave. Por eso, les decía, arenar muy bajo y yo prefiero hacer, limpiar en el ultrasonido para quitar absolutamente todo. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer una vez que ya tengo mi restauración lista, entonces vamos a utilizar, a mí me gusta poner una capa de glaze. Entonces, ¿por qué? Porque yo, en mi técnica o en mis manos, la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo poder aplicar los stains de una manera natural, que se vean difuminados, que no se vean pintados, que no se vean encharcados en el circonio. Entonces, lo que hago es, primero vamos a aplicar una capa de glaze, que lo único que vamos a hacer es fijarla. ¿Sí? Solamente la vamos a fijar. Va a salir cruda, va a salir porosa. Eso es lo que estoy buscando. Una superficie porosa para que cuando yo esté aplicando mi stain, lo pueda difuminar adecuadamente. Y en el momento que yo decida que mi color ya está en donde yo lo necesito, entonces pueda ya meter a glaciar sin necesidad de poner algo más. Aquí preguntan. Sí. Enrique Gutiérrez dice, ¿no sería más recomendable solamente limpiar con el ultrasonido para evitar futuras fracturas? Si tomaste todas las precauciones necesarias para poder, haciéndolo de la manera en la que te digo, no vas a tener una fractura. El problema es, y generalmente en la arena no es tanto el problema en la fractura, es más en el tallado que hagas. Entonces, por eso te digo, siempre bajas revoluciones, siempre baja presión y no vas a tener ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una capa de glaze. A mí me gusta utilizar mucho el líquido de Sear Liner para poder hacer esta capa. Es un tipo de alcohol que se evapora muy, muy fácil, muy rápido, y me gusta más que el de glaze. Aquí lo que sí necesitamos es hacer, no es una capa delgada, no es una capa fina, de hecho, se pone una capa bastante espesita que yo pueda aplicar. No se pincela, es decir, no la voy a pintar, no voy a hacer mucha presión sobre mi corona para que quede pintado. Lo que quiero hacer es aplicar. ¿Sí? Sí, vamos poniendo, ¿sí? Pueden ver la consistencia, vamos aplicando. Para cubrir absolutamente toda mi restauración. Aquí utilizamos el glaze fluo, porque necesitamos agregar fluorescencia a mi restauración. De lo contrario, no vamos a tener fluorescencia. Y la fluorescencia me va a ayudar al comportamiento de mi corona en diferentes luces, sobre todo cuando tenemos luz negra, ¿no? El hecho de que el diente, cuando van a la disco, van al bar, y hay luz negra, no se note que traemos una corona, si no se va a ver negra, y los dientes se van a ver brillantes. Entonces, siempre es mejor colocar la fluorescencia. Norberto, tienen otra pregunta del pulido. ¿Perdón? Sí. Tienen una pregunta sobre el pulido, dice. Cuando tocas las estructuras en verde, ciertos instrumentos rotatorios liberan algunos materiales o algunos metales que desprenden de la fresa. Por ejemplo... Entonces, ¿cómo limpias estos restos? Sí. ¿Cómo haces para que no te afecte ya en ensinterizado? Generalmente, por eso trato de utilizar diamantes, es mejor. Ule no utilizo, no me gusta usar ule, porque los ules, aunque obviamente van a entrar por el orden, arriba de 1500 grados todos los circonios, y se van a quemar, la verdad es que no me gusta usar, porque a veces quedan como puntitos negros. Entonces, por eso es que siempre utilizo diamantes, prefiero, y en el caso de la lija, como es papel, la verdad es que se quema muy, muy fácil si es que llega a haber algún pequeño resto y no me deja nada, ¿no? Es lo que yo he visto hasta ahorita. Sí, me cercioro perfectamente bien de tener glaze en toda la superficie. Sí. ¿Por qué se hace una capa gruesa de glaze y no una delgada? ¿Por qué? Primero, porque necesito, no es gruesa, gruesa, es como media, ¿sí? Pero tengo que tener suficiente material, ¿sí? Suficiente glaze para poder maquillar. Tampoco voy a hacer una capa demasiado gruesa que va a tallar mi textura. Se ve que es gruesa, pero en el momento que salga del horno van a ver cómo queda sumamente delgada. vamos a quitar el líquido, ¿sí? Que tiene una base de alcohol que es lo que hace que se vea muy gruesa y al evaporarse nos va a quedar una capa bien delgada. No tengan miedo de esa parte. Ok. Francisco Jorge tiene otra pregunta y dice, ¿con qué finalidad se hace eso de la fluorescencia? La fluorescencia es como los condones, es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlo. Es decir, si tú vas, si tú a un paciente le vas a hacer dos coronas anteriores, vamos a suponer los dos centrales, y no le pones la fluorescencia y el paciente por alguna razón se va a un lugar donde haya mucha luz ultravioleta, la luz negra, se van a ver negros y los dientes naturales se van a ver brillantes. Entonces, tú imagínate que tú te hiciste los dos centrales no tienen fluorescencia y te vas a un antro y de repente empiezas a hablar con una muchacha, ponen la luz negra, te sonríes y de repente desaparecen tus dos centrales. Básicamente por una situación como esa o muchas otras, ¿no? Entonces, es mejor poner la fluorescencia. Tony Garza dice, ¿es mejor realizar con discos de fibra tipo Scott? La más recomendada es la media de color vino, algo así. Puede funcionar también, esa es una, a mí no me gusta mucho la scotch porque deja rayando, rayado, ¿no? Pero también, por supuesto que puede funcionar. Ok, vamos a hacer central y lateral rápidamente. Norberto pregunta, Gerardo, ¿te refieres a no usar hules diamantados para alisar el circonio antes del sinterizado para evitar esos puntos negros? Así es. Así es. Los pueden utilizar, si quieren utilizar hules de diamante sinterizado, una vez que ya está sinterizado, lo pueden hacer y les recomiendo entonces hacer la limpieza con el ultrasonido para quitar cualquier rastro de hule. Esta manera de trabajar también puede aplicar en todas sus coronas estratificadas al momento que ya terminaron de dar su textura, su forma y ya quieren glasearlas, entonces pueden hacer la limpieza de la misma manera. Y el resultado es espectacular. Pregunta, ¿este tipo de maquillaje directo solo se puede aplicar en el circonio de última generación? No, lo pueden aplicar en cualquiera. La ventaja del circonio de última generación de hecho les va a favorecer muchísimo a todos aquellos que siguen trabajando los circonios anteriores que son muy blancos, muy opacos, les va a ayudar a poder maquillarlo de una manera mucho más sencilla. La verdad es que en base a que yo empecé trabajando con sistemas Capcam hace más de 20 años, en el año del 98, yo creo que la mayor parte inclusive de la gente que nos está viendo ni había nacido. Y los circonios eran extremadamente blancos, eran muy opacos, muy blancos y cuando empecé a hacer las primeras coronas monolíticas eso fue hace aproximadamente unos 7 años, 8 años con el doctor Roberto Magallanes que fue el primero que me dijo ¿por qué no hacemos monolíticas? Y nos tacharon de locos que no se podía que cómo nos atrevíamos a hacer algo así y hoy resulta que es en donde estamos. El problema que teníamos es que era un circonio sumamente blanco, muy opaco y maquillarlo me costaba muchísimo trabajo, siempre se veían rayadas, se veía una diferencia de tonos impresionante entre la parte cervical y la parte oclusal. Entonces empecé a ver cómo hacerlo y no estoy diciendo que yo sea el inventor porque también he tomado muchos ¿cómo se llama? tips de muchos amigos alrededor del mundo que usan diferentes técnicas y esta es una técnica que a mí me ha funcionado y he depurado y que obtuve de diferentes tips de diferentes personas. y de ahí vi que para mí era mucho más fácil hacerlo así sobre una superficie que no tuviera tanta tensión superficial como lo tiene el circonio cuando ya está pulido y listo para terminarse. Es una superficie sumamente que tiene muchísima tensión superficial y no permite que mis líquidos corran adecuadamente. Entonces para poder romper esa tensión superficial la manera más fácil que yo encontré fue esta sobre todo pensando en un laboratorio de producción en el cual no hacemos cuatro o cinco coronas diarias hacen muchas más y necesitamos un método que sea fácil predecible y repetible. ¿ok? Entonces una vez que ya pusimos nuestras coronas entonces vamos a meterlas al horno. El horno lo tenemos ya listo y tengo el programa que normalmente utilizamos ¿sí? Son 700 grados centígrados temperatura final cierre de cuatro minutos la verdad es que no necesitamos más no necesitamos más incremento de temperaturas 55 grados por minuto siempre 55 nunca aumento más de 55 grados ¿por qué? porque el circonio y todos nuestros materiales cerámicos son muy susceptibles a los cambios de temperatura al final es un vidrio si nosotros calentamos un vidrio muy rápido o muy lento tenemos riesgos de fractura el circonio es mal conductor es decir tarda mucho tiempo en calentarse tarda mucho tiempo en enfriarse y yo no le doy el tiempo adecuado para que se caliente entonces voy a tener una restauración que en unos lugares va a estar mi cerámica o mi stain o mis glaze bien cocidos y en otra parte va a estar crudo ¿no? sobre todo cuando estamos haciendo por ejemplo un caso grande un caso de una ¿cómo se llama? una rehabilitación completa en donde hay lugares donde tenemos más volumen lugares donde tenemos menos volumen entonces ahí es un problema entonces por eso siempre muy muy lento y en este caso no vamos a poner mantenimiento es decir no pongo vacío no lo necesito porque no estoy usando polvos de cerámica no pongo mantenimiento porque no quiero que se cosa lo único que quiero es que se seque y quede pegado para yo poder trabajar con mis stains Norberto preguntan ¿cuál es el líquido con alcohol que usas? el que yo utilizo no es que todo lo que es el líquido de glaze y lo que es el líquido de liner tienen diferentes alcoholes porque es la manera en la que se va a evaporar yo el que utilizo es el de sear liner es este líquido es el líquido de sear liner en este caso es el que usamos normalmente o usábamos para poner la capa de liner en nuestro circonio es el sistema que viene de iboclar es de sear liner donde nosotros vamos a colocar la capa de unión entre mi cerámica y mi cofia de circonio este es el líquido que utilizo porque me gusta como se manipula evapora muy rápido y hace que quede una capa sumamente delgada en este caso de mi glaze o de mi liner va a quedar muy muy delgada entonces por eso me gusta más bueno centígrados no centígrados ok una vez que salen del horno esto es lo que vamos a ver ok es una superficie mate semi mate brillo muy muy moderado del glaze todos lados es lo mismo pueden ver cómo se no brilla ya muy muy poquito y esto es lo que estoy buscando la idea de esto es para que cuando yo quiera aplicar mis stains sea muy fácil de poderlos poner ok ahora los stains siempre trabajo con los stains en una consistencia bastante este firme no me gusta que queden aguados yo prefiero que queden firmes porque yo puedo entonces controlar sin ningún problema qué tan ruidos o qué tan espesos los quiero para poder conseguir los diferentes efectos es decir si yo quiero utilizar en este caso el el shade el shade lo que me va a dar es el color ABC o D si es que quiero caracterizar un poco más aquí tenemos la facilidad que con este circonio si yo si mi mi práctica o en este caso el paciente que yo estoy este viendo no requiere ninguna caracterización y quiero nada más trabajar y que quede de esta manera en lugar de meterlo a un a una cocción de fijación lo meto directamente a glaze en un momento más les doy los parámetros para el glaze pero si yo quiero hacer algo diferente entonces aquí es donde lo voy a trabajar es decir a mí me gusta entregar una corona que si me están pidiendo que sea A2 que sea que la pongan contra el colonímetro y que sea A2 pero que tenga algo diferente que digan si es A2 pero tiene esos azulitos tiene esa pequeña línea de fractura tiene esa pequeña caracterización en la parte cervical ahorita les voy a pasar algunos truquitos de lo que hacemos para poder hacer que desaparezcan las restauraciones en boca normalmente cuando podemos hacer una corona espectacular que de la tercio medio a tercio incisal se vea fantástica pero cuando llegamos a la parte cervical y más en la línea de terminación ahí se nota que es una corona ¿por qué? porque el contraste que tenemos entre mi restauración y mi encía es muy fuerte es como poner blanco contra negro juntos vamos a ver justo donde está la línea pero si ponemos blanco y varios tonos de grises antes de llegar al blanco entonces la línea de terminación se va a difuminar ligeramente y eso es lo que voy a hacer aquí por eso siempre damos este toque diferente aunque me digan lo quiero a dos como el colorímetro se va a ir como el colorímetro pero con ciertos detallitos algo muy muy suave algo que nosotros podamos ver pero que el paciente no lo perciba a menos que queramos hacer algo mucho mayor que también hay veces que se necesitan necesitamos dar un efecto más translúcido necesitamos dar mayor caracterización es un diente más grande de un paciente más grande que tiene varias manchas cafés tenemos manchas o unas pigmentaciones internas naranjas amarillo unos azules muy intensos todo eso es lo que hacemos aquí entonces la consistencia sí preguntan si hay micro fracturas que se puede hacer volverlas a hacer hay una este viene ya desde un principio se hablaba de poderlos meter a un programa en nuestros hornos de cerámica de 1200 grados y darle un mantenimiento de 10 minutos aproximadamente para poder sanar vamos a llamar de una manera o reparar esa micro fractura la verdad es de que no vamos a arreglar la fractura lo que hacemos nada más es dar nuevamente la estructura molecular al circonio es decir el circonio tiene una una molécula heptagonal cuando nosotros sobrecalentamos el circonio lo volvemos esférico y eso es lo que hace que tengamos las fracturas cuando lo metemos al horno volvemos a dar esa estructura pero no estamos reparando nada más estoy dando una estabilidad en mi fractura entonces esa fractura va a estar ahí por la estructura que tiene que es espectagonal que es sumamente estable entonces es que no no se continúa la fractura pero eso el tiempo el tiempo hace todo y en breve se va a hacer entonces si nosotros sobrecalentamos y vemos una pequeña fractura hay que repetirlo ¿tú podrías por favor repetir los tiempos de temperatura de cocción? ah claro si quieres podemos poner la cámara para que vean cómo está la temperatura y ahí pueden ver si aquí se los repito tiempo de cierre cuatro minutos no necesito demasiado tiempo de cierre porque al final el líquido se evapora muy rápido 55 grados por minuto a llegar a 700 grados sin mantenimiento y sin vacío listo aquí pregunta Angélica Mesa dice ¿se puede usar el mixing el liquid all around para aplicar el stain? si también si les gusta ese utilicen ese a mí ese me gusta utilizarlo cuando ya voy a glasear ¿sí? mis coronas normalmente para poder trabajar mis stains y todo a mí en mis manos me funciona mucho mejor el de Cirliner pero cada quien puede utilizar es como digo este es una guía de la manera en la que a mí me funciona y como les dije yo el sistema que utilizo o la técnica que utilizo para hacer mi circonio es una técnica que saqué de diferentes técnicas de diferentes detalles que me gustaban de otras personas y las adapté a mi manera de trabajar la traducción es de que en mis manos esta técnica me funciona muy bien pero cada quien adapte a sus maneras de trabajar ok entonces ahora vamos a empezar a maquillar siempre empezamos con el shade es decir la base de color cargo mi pincel muy 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 bien de color tiene que ser bastante que quede bien 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 impregnado de de la pintura y después tomo un kleenex y toco para quitar el exceso de humedad al cargarlo con mucha pintura y está muy líquida voy a mezclar perfectamente bien para evitar que queden puntos toco para para que no haya demasiado líquido en el maquillaje cuando nosotros maquillamos tanto interno como externo el control de la humedad es fundamental para evitar que se nos revuelvan nuestros nuestros colores entonces si yo voy teniendo demasiada humedad voy secando un poco más para ir aplicando lo que quiero es de que conforme voy trabajando y esta es la razón por la que uso el líquido de sear liner evapora mucho más rápido que el líquido de glaze el glaze me da mucho más tiempo de trabajo pero también el problema es que cuando estoy maquillando y voy a poner muchas cosas es decir voy a poner el shade después vamos a hacer efectos translúcidos con algunos azules con algunos violetas con algunos grises voy a empezar después a poner algunos efectos en incisal como amarillos naranjas parte cervical con un poco de naranja voy a hacer fracturas si yo empiezo a pensar todos los colores que voy a empezar a meter y no voy controlando mi humedad desde un principio se me va a empezar a revolver todo ahora la ventaja de esta técnica es de que si yo empiezo a pintar y empiezo a ver que ya se me empieza a mover todo se empieza a mezclar demasiado todo y ya me cuesta trabajo entonces vuelve a entrar al mismo programa de fijación regresa y puedo seguir trabajando o muchas veces pasa sabes que hubo un error y en lugar de poderlo fresar en A2 perdón en A4 que es lo que me lo pidieron hubo un error lo fresamos en A2 ¿puedo llegar a un A4? sí, sí puedo con paciencia despacito y lo podemos hacer es decir si yo intento llegar o subir dos tres tonos o cambiar de una a un D con una cocción no voy a lograrlo entonces esta técnica nos permite ir muy despacio y llegar y también tiene una gran ventaja termino no me gustó el resultado ya lo fijé pues es muy fácil voy doy una pequeña arenada con los dos bar quito toda la 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 este ¿cómo se llama? todo el glaze y vuelvo a empezar no es no es una restauración que se va a la basura puedo volver a empezar entonces ya tengo mi pincel bien cargado de color y lo que vamos a hacer ahora los shades a mí me gusta aplicarlos de una manera horizontal empezando por la parte cervical ¿por qué? porque ahorita mi pincel tiene mucha pintura tiene mucho color entonces ¿dónde necesito más color? en la parte cervical recuerden que tenemos una superficie porosa que es el glaze que no está bien cocido está crudo entonces si yo empiezo poniéndolo de una manera vertical voy a tener mucho color en donde empiezo y muy poco color donde termino en la técnica obviamente la idea es tener más color en la parte cervical y menos en incisal entonces por eso es que lo pongo de una manera horizontal entonces voy maquillando de una manera horizontal y eso provoca que se vaya difuminando ya que terminé así entonces limpio perfectamente bien mi pincel con mi clínex con un pañuelo desechable bien seco y entonces vuelvo a pasar de la misma manera lo que estoy logrando con esto es primero al estar seco mi pincel estoy quitando el exceso de líquido y estoy quitando el exceso de pintura que quedó como tengo una superficie porosa el color ya entró y con eso voy controlando también la cantidad de líquido que tiene mi restauración y puedo aumentar y seguir aumentando el color hasta donde yo quiera la misma técnica y lo puedo ir difuminando más arriba o más abajo dependiendo lo que quiero lograr que tan intenso que tan suave lo necesito ya que hice esto limpio perfectamente bien y ahora si puedo trabajarlo verticalmente si quiero empezamos así después me gusta a mí empezar con los efectos translúcidos de igual manera tomamos azul en este caso no voy a generar translucidez el circonio en el borde incisal es bastante translúcido podemos lograr más translucidez si si quiero puedo hacer un pequeño cutback y puedo colocar cerámica y Maxeram funciona perfecto sobre esto si es que tengo bordes incisales sumamente translúcidos o a mí me gusta más translucidez puede hacerse una técnica mixta sin ningún problema o puedo utilizar azules puedo utilizar violetas que nos van a dar un efecto translúcido es decir visualmente va a dar la apariencia de translucidez aunque no estamos teniendo una translucidez real Norberto pregunta si porque puede aparecer fracturas en un puente en la unión de los conectores después de estar cementado en boca ok importantísimo y esta es una buena pregunta porque es algo que pasa muy comúnmente muchas veces al hacer puentes sobre todo queremos individualizar queremos que no se vean como un bloque el problema de hacerlo es de que normalmente utilizamos un disco de diamante para poder hacer esa individualización o el clínico en el momento que lo va a cementar mete un poco de disco el problema de eso es todo el mundo ha ido a comprar un vidrio a una vidriería con las medidas que necesitamos para cualquier cosa o lo hemos visto como se hace toman un disco de diamante marcan el vidrio y después le pegan y se rompe como les dije el circonio es un es un material fantástico tiene una tiene unas propiedades espectaculares pero también tiene límites uno de ellos es justamente el hecho de que es un material cerámico aunque es un metal que tiene propiedades cerámicas se comporta más como una cerámica entonces aunque yo haya hecho un conector de muy buen tamaño si yo meto el disco estoy produciendo una micro fractura en el conector que es donde más presión o más tensión va a tener mi restauración entonces tengo esa fractura y lo único que necesito es tiempo para romperlo porque aparte a todos les pasa tomando agua tomando un pan y sopeándolo en la leche se lo comen y ahí es donde se rompe entonces por eso no se deben de utilizar los discos de diamante esa es una segundo también muchas veces por cuestiones estéticas vamos a llamarlo así se sacrifica el tamaño de los conectores los conectores tienen que tener buen tamaño buen soporte no se preocupen si queda el conector expuesto cuál es el problema lo podemos maquillar o va a ser del mismo color de mi restauración entonces no hay problema cómo podemos individualizar primero si va a ser monolítico yo recomiendo primero que nada hacer un fresado un poco más detallado una estrategia de fresado más detallada con las fresas más delgadas para poder lograr una individualización mejor si es necesario pueden individualizar un poco a mí me gusta utilizar hay unos discos de lija que funcionan mucho mejor muy muy poquito no estoy diciendo que entren al fondo y una vez que está sintetizado maquillar de la misma manera en la que maquillamos todo haciendo contrastes puedo individualizar es decir si yo en mi espacio interproximal que es donde está mi conector primero tengo un color oscuro empieza a volverse un color más claro y después más claro entonces esa diferencia de colores y el contraste va a hacer que mi corona se vea individualizada entonces si lo hacen de esta manera no deben de tener ningún problema ok seguimos maquillando hacen otra pregunta si la temperatura final es de 700 grados para el glaze no para la fijación de color si o sea ahorita solamente estamos fijando el color 700 grados es sumamente bajo cuando voy a mi temperatura de glaze es de 840 grados ahora ahora lo voy a hacer para que vean cuál es el resultado ¿el polvo de glaze con qué lo mezclas? lo pueden mezclar con el líquido de sear liner o lo pueden mezclar con el líquido de ¿cómo se llama? de glaze ¿no? en este caso puede ser el long live el all around el que les guste sin ningún problema lo que es importante es la consistencia y puede ser en polvo o puede ser en pasta como lo prefieran utilizar a mí me gusta la verdad más usarlo en polvo porque yo yo voy controlando la textura que va teniendo y la última pregunta que tengo acá es ¿qué luz artificial usa para comparar los colores de las restauraciones en el colorimiento? no te entendí bien, perdón ¿qué luz artificial usas para comparar los colores de las restauraciones y el colorimiento? ah, ¿qué luz artificial utilizo? hijo, la verdad es de que mira te soy honesto en el laboratorio yo trabajo con un ventanal enorme si se meten a la página de Facebook a mi página de Facebook pueden ver algunas fotos del laboratorio es luz natural en lo más posible y utilizo sí lámpara de una luz corregida que va puede ser de 5500 a 6000 grados Kelvin hoy por hoy las pueden encontrar en todos lados entonces eso es lo que yo recomiendo para ir comparando y lo que sí hago es comparar en diferentes luces no solamente me confío a es luz natural voy a mi luz artificial voy a otro lugar cuando es algo muy complejo aquí tenemos otras tres preguntas sí y dice Rogelio Collar ¿podrías mencionar la marca de los discos de lija por favor? oh ahorita me acuerdo de ellos lo que pasa es que los tengo hechos los tengo ya aventados pero ahorita me acuerdo prometo ok dice Michael García ¿cuál es el grosor ideal para los conectores? para los a mí me gusta que sean por lo menos lo mínimo 8 milímetros cuadrados ideal de 9 a 12 dice Baruch Gm y para glaseo de disilicato ¿qué temperatura utilizas? las mismas uso exactamente los mismos programas para circonio que para IMAX monolítico esa es una ventaja de la técnica que les estoy enseñando porque muchas veces es que voy a hacer IMAX y voy a hacer este circonio y tengo que glasear y hacer todo todo lo hago en la misma ¿y por qué fue así? a mí me costaba mucho trabajo y creo que es algo que ha pasado con mucha gente lograr un brillo adecuado con el IMAX cuando estamos glaseando a mí yo muchas veces tenía que hacer cuando lo hacíamos a muy baja temperatura 725 inclusive hasta 750 grados me costaba perdón me costaba mucho trabajo que brillaran adecuadamente tenía que hacer dos o a veces hasta tres cocciones para lograr algo en cambio en este en la primera cocción tengo el brillo adecuado no sufre ningún daño mi IMAX y quedan espectaculares ok pregunta Israel López buenos días ¿qué diferencia hay entre el stain interno y el externo y cuál es el mejor? depende va ok a ver aquí si estás hablando de otras marcas por ejemplo Noritake que si tiene stains internos y este ¿cómo se llama? y stains externos la diferencia es el tipo de translucidez que va teniendo cada uno de los stains para Iboclar que son los que yo utilizo sin importar la cerámica que se esté utilizando encima yo puedo utilizar estos stains tanto interno como externo no tiene ninguna diferencia a mí que me gusta más utilizar los internos ¿por qué? porque maquillo dejo ya todos mis efectos los azules las fracturitas las descalcificaciones y después eso lo cubro con cerámica entonces con eso garantizo que nunca va a haber ningún cambio ah no Angélica Mesa pregunta ¿las medidas para conectores en posteriores? igual lo que digo un mínimo de 7 ideal 12 sobre todo para posteriores no importa si mi conector llegó casi oclusión no me importa si mi conector está en contacto con la encía el circonio en contacto de la encía no es malo lo único que tenemos que hacer es pulirlo bien para evitar que haya una irritación y un acumulamiento de placa el circonio es un material sumamente biocompatible y es fantástico y es muy noble con la encía lo único que sí tiene que hacer es que tiene que estar pulido eso es todo ok vamos maquillando y vamos a empezar a darle algunos efectos diferentes vamos a poner un poco preguntan cuando haces una técnica cutback en el borde incisal para poder estratificar con cerámica que tips podrías darnos para la aplicación de la cerámica ok yo lo que hago primero hago mi cutback hago el maquillaje de la parte monolítica y después voy a montar la cerámica eso si lo hago de esa manera porque porque ya les dije que el circonio o el imax si voy a hacer el cutback cuesta trabajo bueno por lo menos a mí me cuesta trabajo lograr un buen brillo un buen glaze en mi superficie y eso lo hago 840 grados si yo meto mi cerámica en este caso imax a los 840 grados se va a redondear absolutamente todo entonces por eso es que lo hago de esa manera déjenme sacar las cosas listo entonces lo que hago por eso siempre es primero maquillo veo que toda mi parte monolítica quede con las con las características que quiero y después ya aplico mi cerámica con mucho cuidado eso si al momento que estamos tallando nuestra cerámica en la unión entre la parte de cerámica y la parte monolítica hacerlo con mucho cuidado y después glaseamos y no van a tener ningún problema ya glaze a la temperatura adecuada de la cerámica ok ok aquí preguntan Jonathan Baez dice para IMA Express también utiliza el glaze crudo como primer capa si si igualito no cambio la técnica una de algo que 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 donde más perdemos dinero es en el tiempo perdido es decir si yo tengo que hacer como les dije si yo tengo que hacer IMAX y tengo que monolítico y tengo circonio monolítico y tengo programas diferentes para cada una de las cosas vamos a tener problemas porque porque voy perdiendo tiempo es que estas son de IMAX van para adentro estas son de de circonio van para adentro y créanme el circonio lo que es el IMAX Prime muy similar a IMAX se ven prácticamente iguales un poquito más opacas nada más en la parte cervical sobre todo pero de lo demás se ven exactamente igual entonces aquí no le ha pasado que ha metido sus coronas al programa que no es y salen derretidas entonces lo que hice fue mejor estandarizo mis procesos y entonces si tengo que maquillar 10 las maquillo las 10 en el mismo programa esta pregunta el señor Gilberto dice en los circonios de última generación necesitas Cirliner para la adhesión del material o es compatible se puede aplicar directo el play a ver es que ahí el Cirliner los que nos va a ayudar es a la unión entre mi circonio y mi y mi cerámica si van a maquillar no es necesario el Cirliner solamente vamos a colocar el 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 como se llama el glaze si lo que quieren es montar cerámica total entonces yo si les recomiendo hacer una capa de liner primero porque me va a ayudar a una mejor unión para el para para montar en el en la parte de cutback en borde de incisal no es necesario hacer nada de eso sobre todo si están utilizando el circonio de 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 boclar está diseñado de tal manera que es 100% compatible con imax y entonces no es necesario hacer la capa de de liner pueden montar directamente que cerámica usas para hacer el recubrimiento de los steins internos para recubrimiento si es que voy a montar cerámica a mi me gusta utilizar imax ahora un truco para que la línea de terminación se pierda vamos a utilizar naranja un naranja bien 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 intenso déjense los muestro aquí está este copper muy muy naranja muy intenso esto es lo que quiero y eso lo vamos a aplicar en la parte cervical la idea de esto es hacer que el contraste entre mi restauración y la encía no sea tan agresivo si yo coloco un poco de naranja y estamos hablando aproximadamente máximo medio milímetro voy a hacer que mi línea de terminación desaparezca este es uno de los trucos que fui aprendiendo es algo que apenas se alcance a ver voy a hacerlo un poquito más intenso para que lo puedan apreciar hasta donde llego de igual manera seco ¿cuál es la diferencia o cómo decido si hacerla monolítica o estratificada es la pregunta sí cuál es la diferencia o tú cómo sabes cuándo vas a usar un circonio opaco o no traslúcido o si voy a estratificar entonces cuál circonio es el adecuado para hacer cofia y recubrimiento cerámico ah ok eso de qué depende de la comunicación que tengo con el clínico es decir yo no puedo decidir sobre un modelo de yeso si voy a usar un circonio opaco traslúcido si voy a montar cerámica si lo voy a hacer monolítico si no tengo información si yo si el paciente si el clínico lo único que me dice favor de hacer una corona anterior monolítica quiero asumir que él sabe por qué lo está haciendo si no me da ninguna información asumo y esto es bien importante asumimos que es un que es un pilar o un sustrato noble es decir que no tenemos ninguna pigmentación fuerte que no hay postes que no hay nada de esto en base a la información que yo voy teniendo es como voy modificando el este el tipo de de circonio es decir si a mí me dicen sabes que tengo un diente sumamente pigmentado porque tuvo endodoncia y entonces tengo un sustrato muy oscuro y Boclar tiene una una guía de colores que se para tomar el color de los muñones de los sustratos para poder yo duplicar eso mismo en unas resinas que hay y poder ver que el color esté favoreciendo entonces si me dicen sabes que está muy oscuro el sustrato utilizo un un circonio más más este como se llama más opaco si me dicen todo está perfecto no tengo ningún problema uso más translúcido a mí en la parte anterior el 95% de las veces me gusta estratificar por lo menos la parte vestibular la parte oclusa la parte palatina o la parte que va a tener oclusión prefiero dejar la monolítica porque porque no necesito hacer una estratificación ahí puedo maquillar se va a ver espectacular pulo muy bien y no vamos a tener ningún problema y donde requiero más estética que es en la parte vestibular que es donde nos gusta meter cosas más internas el maquillaje es una gran gran técnica pero obviamente no se puede comparar con el resultado que tenemos con una estratificación ¿por qué? porque el color se ve desde adentro le damos profundidad le damos muchas cosas podemos empezar a manejar cosas como el valor como la translucidez el perder ese valor en ciertas zonas dependiendo lo que quiero lograr en monolítico nos vamos a algo demasiado estándar entonces si es anterior a mí me gusta hacer restauraciones con cutback como si fuera una corona tres cuartos por llamarlo así y de ahí montar la parte vestibular ya no me preocupo áreas de contacto porque ya están listas en parte monolítica ya me lo hizo el escáner no me preocupa oclusión porque ya la tengo lista también entonces ya nada no me preocupa la parte estética se vuelve una manera de trabajar muy fácil y muy rápida para posteriores si me gusta hacerlo en monolítico funciona muy muy bien se ven espectaculares vamos a maquillar también un poquito en borde incisal ahí está un poquito naranja y aquí pregunta Alberto Carreón dice buenos días ese naranja de cervical podría ser rosa pueden poner rosa a mí la verdad me gusta más en naranja yo he visto que el rosa es demasiado evidente por eso es que me gusta más en naranja pero es mi gusto y es la manera en la que vemos las cosas en boca y se ven bastante bien puedes usar rosa también pero siento que no sé en mi punto de vista se ve mejor el naranja y preguntan en un metal porcelana también puedo aplicar el naranja en cervical desde luego sobre todo si quiero que no se vea mi línea de terminación o se vea esa línea gris si es importante que lo pongan ahora para que no se vea este naranja no va a ser que desaparezca ese gris para que desaparezca el gris tienen que tener un opaco muy bien aplicado después voy a hacer una demostración también de eso pero pues ahorita porque no nos da tiempo y aparte no traigo ni una corona metal porcelana vamos a poner un poco de blanco para poder resaltar todo lo que maquillamos todo lo que vimos el hecho de que pongamos blanco no estoy creando fracturas no es la idea hay veces que si ponemos algunas fracturitas ponemos algunos este descalcificaciones y todo pero en este caso lo que quiero es que resalte todo lo que estoy maquillando como lo voy a resaltar con un contraste de color si yo tengo aquí un azul que se alcanza a ver apenas y coloco un poquito de blanco alrededor hago que sea mucho más evidente acuérdense que todo el maquillaje tiene que ser bastante suave sobre todo cuando no tengo acceso a ver al paciente este es un estándar que hacemos como les decía que llegue una corona que digamos si es a dos pero tiene algo diferente a ver vamos a tratar de Norberto el plate que tú estás usando para circonio y silicato lo utilizas a la misma temperatura si si exactamente igual no entonces es a ver déjenme agarrarla diferente para poderla bajar un poco más y que se vea bien a ver ahí ok ahí podemos ver el resultado déjenme traer la otra corona para que vean el antes y después y que vean cómo esos esos pequeños detalles que hicimos aunque son apenas perceptibles cuando estamos trabajándolo si la comparamos contra la otra corona que no tiene ningún tipo de stain esa es la diferencia entre una corona maquillada y una no maquillada vamos a glasear las dos para que puedan ver la diferencia de una corona que solamente dimos forma dimos pulido y vamos a glasear y la otra que maquillamos las dos van a entrar exactamente al mismo programa vamos a meterlas ok en este caso ahí está perfecto ok vamos a meter nuestras coronas ahorita les voy a poner el programa bueno ahora estamos con dificultades técnicas pero ahorita en un momento lo ponemos va a entrar como les decía 840 grados y aquí si lo vamos a mantener un minuto ahí está de igual manera 55 grados por minuto nada más ahora en un momentito lo podemos poner ok este no sé si tengan más dudas más preguntas si me preguntan acá cuando estás individualizando cerámica montada sobre circonio como haces para no tocar el circonio en la división hijo la verdad con mucho cuidado es decir no hay una técnica así que yo diga sabes que es que a partir de esto vamos a empezar a ver a sentir un cambio de textura no con mucho cuidado y lo vamos haciendo es decir cuando estamos montando cerámica normalmente nos vamos dando cuenta de cuánto grosor estamos teniendo en diferentes zonas eso es importantísimo por eso es el concentrarnos adecuadamente cuando estamos haciendo cada restauración los puntos importantes que tenemos cuando nosotros hacemos cualquier trabajo son los primeros cinco minutos y los últimos cinco minutos primeros cinco minutos veo qué es lo que tengo para trabajar qué es lo que quiero hacer en este caso y enfocándonos a esta pregunta es cuánto espacio tengo en mi conector para poder trabajar cuánto grosor de cerámica voy a poner alrededor para poder saber que cuando entro con mi disco voy a entrar solamente a individualizar es decir mi corte no va a ser recto a llegar al fondo entro de una manera lateral y voy acercándome solamente al punto suficiente para tener el espacio suficiente para que se vean individualizadas y siempre trato de hacer un maquillaje muy suavecito para poder hacer el contraste por ejemplo si voy a hacer una corona un puente en A2 a lo mejor el stain que coloco solamente en mis espacios interproximales va a ser ese A2 y lo puedo colocar en este caso a ver si lo podemos enfocar aquí abajo si ahí está ok utilizo una lima de endodoncia en este caso esta es una del número 10 y con esto tomo un poco de stain y pueden ver que es bien poco y con eso lo paso sin necesidad sin sin provocar que toda mi 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 espacio interproximal se vea igual es decir lo coloco de cervical hacia oclusal o hacia incisal de tal manera que tenga yo más color en la parte cervical y al llevarlo hacia hacia la parte oclusal o incisal voy perdiendo color entonces eso va a crear un efecto de individualización sin necesidad de meter el disco si podemos ver el de allá pregunta si puede usar terracota en cervical lo puedes usar también lo que pasa es que el terracota ya es un café muy intenso ese generalmente lo utilizo más para crear alguna manchas de tabaco o hay dientes que están muy manchados con el tiempo entonces ahí es donde lo utilizo el terracota la verdad es de que para mí es muy intenso entonces prefiero no utilizar ese ¿alguna pregunta más? sí hay varias el señor Carlos también está preguntando si Ivocolor funciona para cualquier porcelana híjole Ivocolor la verdad yo creo que es el mejor invento que hemos tenido en los últimos años con Ivocolor es compatible con absolutamente todas las cerámicas y tiene una gran ventaja es un es un es un es un shade que podemos utilizar en baja fusión como es para un IMAX en fusión media fusión alta es muy bueno para interno es muy bueno para externo y es compatible con absolutamente todas las cerámicas del mercado sin ningún problema entonces eso simplifica muchísimo mi práctica porque no necesito tener uno para interno otro para externo uno para alta otro para baja uno para una marca otro para otra marca con un solo con un solo este estuche puedo abarcar absolutamente todo ¿cuántas cocciones de glaze haces para una corona monolítica? una con esta técnica solamente una puedo hacer muchas cocciones para para poder para poner color para maquillar eso si es posible que hay veces que tengo que hacer tres o cuatro porque hay veces que me queda muy bien hay veces que no me queda muy bien hay que ser honestos hay días que llegamos muy de buenas a trabajar y funciona todo espectacular por ejemplo hoy si me salió muy bien a la primera pero hay días malísimos en los que no importa lo que hagamos estamos todo el día trabajando una corona y nos queda espantosa y decimos para qué vinimos el día de hoy y otros días que es muy rápido al día siguiente llegamos y en cinco minutos está lista aquí es igual o tengo que llegar a un color muy oscuro la ventaja de esta técnica es que como es una cocción a tan baja temperatura no estoy causando ningún estrés en mi restauración 840 grados ahorita estamos tratando ya se ve ahorita van a poner el programa porque teníamos problemas técnicos pero ya se solucionó este para que vean el programa ahí se puede ver con cinco minutos de cierre ahí le doy un poquito más 55 grados por minuto incremento como les dije para todos mis programas no importa si voy a maquillar si voy a montar cerámica si voy a hacer glaze lo que tenga que hacer siempre 55 grados por minuto he visto que funciona mucho mejor tanto para metal porcelana para circonio para IMAX para todas funciona muy bien 55 grados por minuto queda mejor hecha las cocciones vamos a llegar a 840 grados y lo vamos a mantener un minuto ese es mi programa de glaze tanto para IMAX como para circonio monolítico y funciona muy bien el señor Juan Carlos pregunta si puedes mezclar el líquido de glaze fluor el glaze fluor con el líquido de essence si claro si el essence de todos o sea los líquidos de essence son justamente este seguramente está hablando de este aquí está si funciona sin ningún problema lo que pasa es que los essence que era como se llamaban antes ahora se pasaron a ser evocolor solamente stains o shade pero funciona también muy bien la diferencia entre los líquidos es la consistencia que vamos teniendo y el manejo que vamos teniendo cada quien puede controlar su como se llama su manera de trabajar en base a la habilidad que va teniendo y a los gustos como les decía a mi me gusta mucho usar el líquido de liner inclusive yo glaseo con el líquido de liner me gusta mucho con el líquido decir liner con ese glaseo también todas mis coronas estratificadas utilizo solamente ese líquido y hago un auto glase y me funciona espectacularmente bien me gusta mucho como termina pregunta Adriano Covelli de Brasil él trabaja para Inoclar Viva en Brasil si pregunta ¿puedes utilizar el mismo tiempo de mantenimiento para diferentes quemas de glase como disilicato y circonio? como les decía yo utilizo este programa tanto para disilicato monolítico como para circonio monolítico es exactamente el mismo no hago ningún cambio y el resultado la verdad es que es espectacular en los dos no me da más brillo por ejemplo en IMAX monolítico que en circonio monolítico me da exactamente el mismo brillo en los dos entonces hay veces en las que tenemos que igualar porque me dicen ¿sabes qué? para posteriores quiero utilizar circonio pero en la parte anterior quiero usar disilicato quiero usar IMAX y lo quiero todo monolítico y quiero que todo se vea igual la verdad es que es muy fácil poder igualar con esto no hay más preguntas vamos bien si vamos perfecto no están haciendo otras preguntas pero hasta ahora las están redactando me parece muy bien ok aquí dice Juan Antonio Niñeto ¿puedo utilizar el líquido Mixing Liquid All Around para aumentar las esencias si quieres lo puedes usar como les dije a mí funciona muy bien es bastante viscoso me gusta no estoy diciendo que no me guste pero cuando estoy maquillando si necesito un líquido que evapore un poquito más rápido como digo eso es en mis manos me gusta que evapore más rápido porque me permite hacer colocar más colores para una sola cocción si vas a hacer algo muy pequeñito muy cortito puedes utilizarlo sin ningún problema o si tu habilidad te da para hacerlo como les digo yo la verdad a lo mejor soy muy torpe en esa parte no me gusta usar mucho esos líquidos porque tarda un poquito más en evaporar y en cambio el líquido de Sear Liner me ha funcionado espectacularmente para esto ok dice Angélica Mesa ¿podrías repetir por favor los discos para separar el circonio? para separar el circonio pueden utilizar los discos de lija son de Shofu ya me acordé Shofu los tiene esos pueden hacer hay unos muy delgaditos para separar por ejemplo también puedes utilizar si tienes cerámica si utilizo los de diamante grano de los de banda amarilla que son bastante finos y muy delgaditos pero como les dije sin llegar al circonio nunca llego al circonio ok dice el programa de Glaze ¿en final lleva vacío? no, no necesito vacío cuando si va con vacío y esto es importante si voy a hacer algún agregado de cerámica pero entonces lo que hago es una técnica diferente lo que hago es primero glaseo mi restauración y vamos a suponer me lleve el área de contacto y tengo que aumentar con cerámica como voy a utilizar IMAX entonces lo que hago es hago mi cocción de 840 grados y cuando sale hago una mezcla de mi cerámica que puede ser un esmalte puede ser una dentina con lo que quieras aumentar y lo voy a mezclar con el líquido de Glaze ahí sí no voy a usar la cerámica mezclada con agua o con líquido de estratificación lo mezclo con el líquido de Glaze y lo voy a meter a la cocción a una cocción a temperatura de cocción de cerámica no de Glaze de cocción de cerámica el líquido de Glaze me ayuda porque baja un poco la temperatura de cocción de mi cerámica y al ser un agregado tan pequeñito entonces sale prácticamente glaseado una vez que sale en temperatura de cocción normal que estamos hablando que son como 725 grados 730 dependiendo de los hornos pulo y eso es todo y dice el autoglaze ¿cómo lo realizas? ah gracias ok el autoglaze importantísimo tener una buena cocción de mi cerámica ¿por qué hago autoglaze? porque en mi técnica de estratificación yo lo hago en dos etapas ¿sí? voy a hacer una etapa a una temperatura antes de la transformación de la cerámica ahí lo voy a mantener y después antes de que entre el vacío después entra el vacío y cuando llego a mi temperatura final entonces tengo una cerámica bien bien compacta ¿cómo sé que está bien? porque cuando sale del horno primero puedo ver si puse transparente que se vea transparente que si yo puse vamos a suponer un transpa clear que se vea como una ventana que se vea totalmente transparente significa que está bien cocido eso es lo que estoy buscando no esperar al glaze a que salga eso por un lado después cuando yo estoy tallando mi cerámica con mis diamantes con mis piedras puedo ver que la superficie no me quedan pequeños poritos si tengo pequeños poritos significa que mi cerámica no está bien cocida entonces por eso es que tengo tanta precaución de hacer una buena cocción si yo tengo esa superficie y esas condiciones en mi cerámica hago un autoglaze es decir no necesito utilizar la pasta de glaze para sellar mi superficie mi cerámica está perfectamente bien sellada entonces por eso es que solamente utilizo el líquido ¿por qué solo el líquido? porque lo único que quiero es dar un brillo que no sea excesivo no me gusta entregar coronas demasiado brillantes porque entonces en boca se ven falsas además de que pierdo todas las características que le di a mi corona si yo puse adentro colores puse internal stennis una textura una microtextura y me tardé dos horas haciendo todo eso y pongo un glaze excesivo mi corona va a brillar demasiado entonces en el momento que la luz le pega va a brillar mucho y en el momento que brilla pierdo todo el fondo ya no alcanzo a verlo del fondo entonces por eso hago un glaze así entonces coloco mi glaze y eso es todo si por alguna razón tengo pequeños poritos lo que hago es si utilizo pasta de glaze pero lo que hago es a ver vamos a hacer como si aquí y si quieren podemos enfocarlo en esta parte vamos a suponer que esta corona es estratificada y necesito darle el glaze pero tengo algunos poritos entonces lo que hago es tomo glaze la pasta de glaze la aplico si aquí si hasta masajeo un poco y después lo que hago es con el dedo quito el exceso y presiono presiono para que todo ese ese polvo de glaze entre en los pequeños poritos y selle perfectamente bien mi superficie sin tener un exceso de glaze o un exceso de brillo en mi superficie y con eso lo logro lo que pasa es que va a depender de todo ocre estamos hablando que es como un naranja el copper es algo muy muy similar y entonces es el que coloco en la parte cervical si más preguntas vamos bien no porque estamos si bueno acá hay varios también dice que opinas sobre el glaseado con millo el glaseado que perdón con millo no se si ah con millo ah es un sistema que funciona también muy bien a mi me gusta mucho pero para la parte de encías si el millo si lo están trabajando si funcionan recuerden que es como una estratificación de stains en el cual no vamos a tallarlo nada vamos a dejar ya la textura tal cual y la verdad es que funciona muy bien con circonio a mi me gusta utilizarlo pero sobre todo para la parte de encías para la parte de 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 ya monolítica de mi corona a veces lo llego a utilizar pero soy más fan de de hacerlo de esta manera para carillas que temperatura es la ideal para carillas si son monolíticas es exactamente lo mismo si voy a estratificar normalmente subo de 10 a 15 grados la temperatura este como se llama de cocción de mi cerámica porque el refractario toma mucha temperatura pero si son monolíticas lo hago de esta manera lo único que si hago es de que no las coloco directamente sobre la navecilla hay unos vástagos que tiene ahora mpf que son especiales para carillas que nos pone justamente la temperatura en el centro térmico de nuestra mufla aparte quedan muy libres tienen cierta angulación que me gusta mucho y lo único que tengo que utilizar es el superpeg o cualquiera de estas pastas que se utiliza para mantenerlo en su lugar es lo único que si les recomiendo para ponerlos en esa altura y utilizo los mismos programas si es que son monolíticos cuando hay fracturas en un puente de circonio puede ser por una mala cementación es decir es necesario siempre arenar el circonio para enviárselo al doctor no lo que les decía arenamos por limpieza si la técnica de cementación si influye claro pero es mucho más importante la parte del sellado ahora dependiendo el tratamiento que le estén dando y lo que estén haciendo en clínica también influye por ejemplo la técnica para ajustar cualquier restauración libre de metal no es en base a tallar mi restauración sino hacer los pequeños ajustes en el diente se utilizan ciertos pigmentos especiales en el cual se colocan en la restauración se lleva la boca y donde toca es el lugar donde tocamos el diente no la restauración siempre tratamos de no tocar la restauración entonces si llega a haber alguna fractura en boca normalmente es por un ajuste oclusal que se tuvo que hacer que fue a una temperatura excesiva o a un ajuste interno que también provocó lo mismo en el programa de enfriamiento ¿es igual para circonio y silicato la temperatura ¿en qué temperatura debe abrir el horno? ¿de qué? perdón ¿de enfriamiento? la verdad es de que el enfriamiento en los hornos divoclares es bastante lento si todos lo recuerdan abre el horno y se mantiene ahí la temperatura y hasta que no está por el orden de los 550 grados que indica el horno que obviamente en donde están mis restauraciones es ligeramente menor ahí ya lo puedo sacar antes nunca ahora sí que si el horno no me dice no lo saco que de hecho ya me está diciendo déjenme la saco para que se vayan enfriando listo listo ¿sí? entonces el enfriamiento lento a veces a veces es recomendable a veces no tanto recuerden que cuando hacen un enfriamiento lento tienen que bajar un poco la temperatura final para evitar que si están montando cerámica se redonde ¿por qué? porque es más tiempo que va a estar esa temperatura alta ¿sí? con mis restauraciones dentro y va a empezar a bajar muy muy lento entonces la temperatura sigue trabajando y sigue cociendo mi restauración ¿en las estructuras de circonio monolítico afectaría si se hacen varias cocciones a 900 grados? no, no ahí no te afecta en nada ¿en las marcas de play? no, la verdad es que no te afecta en nada si es monolítico puedes hacer muchas cocciones obviamente como en todo recuerden que cada vez que calentamos si enfriamos causamos estrés ¿sí? es un material sumamente resistente sumamente estable pero también si abusamos como en todo si abusamos vamos a tener problemas y luego no sabemos si es la calidad siempre decimos es que es la calidad del material que estoy comprando entonces este no sirve este si sirve entonces por eso siempre es recomendable tratar de hacer lo menos dos razones primero va a ser mucho más rápido me complico menos la vida y causo menos estrés en mi restauración de tal manera que se vuelve muy predecible a que funcione muy bien a largo plazo perfecto por el momento no hay más preguntas perfecto déjenme traigo mi coronita lista aquí una pregunta Diego si la cocción de cuando se dan al dar el color puede variar depende del horno que tengamos depende no del horno si de lo que si va a depender es por ejemplo de la calidad de la mufla que tengas por ejemplo si es un horno ya muy viejo aunque el horno te esté diciendo estás en 750 grados que es lo que me marcaron para lo que marca el manual para hacerlo a lo mejor tu horno va a necesitar 780 o hasta 800 grados para lograr el mismo resultado tiene mucho que ver el vacío si que el vacío sea realmente que cuando esté entrando sea del 100% como lo requieres eso si es importante la marca del horno yo creo que hay 3 hornos que son los mejores que hay desde mi punto de vista tenemos de quema que funcionan muy muy bien si tenemos este ay el otro ahorita me acuerdo y tenemos los de Iboclar honestamente y no es porque esté aquí la misma gente de Iboclar sabe que yo recomiendo y me gusta hablar de lo que a mi me funciona si ah el otro horno es KDF funcionan muy bien pero Iboclar está dentro del top de los mejores hornos que tenemos entonces si es importante tener una cocción adecuada con un vacío adecuado si tienes eso realmente cualquier horno te va a funcionar bien unos son más predecibles que otros pero al final es lo mismo no listo si si ok cuáles son los colores primero de los shades si necesitas todos porque porque no hay una a menos de que a ver contesto de una manera un poquito diferente primero que nada tienes que analizar tu práctica es decir si todo lo que te piden es a 2 y nunca te van a pedir otra cosa entonces pues obviamente primero un shade que te dé la 2 ese es importante después de los colores de lo que son stains shades me va a dar ABC o D o 100 200 300 400 500 dependiendo del sistema que estés usando o 1 M1 los M L dependiendo del color colorímetro que estés utilizando entonces primero ese los shades y después los stains stain me va a dar amarillo rojo azul verde todos esos si a mí me preguntas cuáles son los básicos primero de shade siempre ABC y D porque con esos puedo lograr cualquiera cualquier este gama y después de stains a mí me gusta utilizar azul dos tonos de azul diferente uno intenso un poco más claro si quieren vamos formando los que normalmente utilizo ok a ver tenemos blanco a mí me gusta utilizar lemon porque lemon puedo hacer efectos de de mamelones me gusta utilizar obviamente el copper como les decía este lo uso muchísimo me gusta mucho utilizar azules utilizo ocean utilizo zafiro como un intenso y no es sobre todo para lo que son este como se llama para lograr profundidad en la parte posterior me gusta utilizar mahogany que es un color café bien intenso no es para crear este como se llama caries no es para eso sino es para lograr profundidad y y profundo ok porque dos tonos de azul y este que es como un violeta y con estos tres es con los que logro dar un efecto de translucidez puedo dar el efecto por ejemplo el profundo me va a ayudar muchísimo para que en la parte de la unión entre la parte media del diente tercio medio y tercio incisal me dé un efecto de pérdida de valor porque en el diente natural así es entonces con estos básicamente y obviamente lo que les decía siempre mi polvo de glaze este podríamos decir que es mi kit básico de stents aunque mi loseta siempre tiene muchos más colores dependiendo lo que voy logrando para cada caso si aquí podemos ver la restauración como se ve mejor ahí se ve bien no brilla mucho no a ver ya sé espérame se veía mejor aquí creo yo ahí está ok ese es el resultado de lo que podemos lograr que pues es una restauración que estéticamente se ve muy bien pueden ver el brillo como si voy dando vuelta sigo viendo mi textura para los que en un principio me preguntaban si iba a ser muy intenso que era muy gruesa mi capa de glaze vean como queda sumamente delgada sigo viendo todos mis efectos toda la textura que di mis ángulos líneas se ven perfectamente bien entonces es un sistema muy rápido repetible y predecible no se tengan más dudas más preguntas Colombia estamos bien sí perfecto por el momento no hay más preguntas perfecto entonces pues si no disponen otra cosa esto es realmente la técnica que utilizamos la velocidad a la que se puede trabajar obviamente aquí fue con toda la explicación pero es una técnica muy rápida no les va a llevar de verdad más de 5 minutos la parte de trabajo manual son cocciones bastante rápidas de 15 minutos en el cual podemos tener unas restauraciones muy estéticas muy rápidas si alguien sigue teniendo dudas más adelante con toda confianza me pueden buscar por Facebook ahí estoy ya no puedo recibir más amigos pero si me mandan si ponen seguir y después me mandan preguntas por el messenger siempre las contesto a veces me tardo un poquito más a veces más rápido pero siempre contesto entonces no me queda más que darles las gracias a todos mil gracias Ivoclar Colombia muchísimas gracias Ivoclar México que nos facilita toda esta transmisión muchas gracias de verdad a todos los que están sintonizándonos no sé si invirtiendo o perdiendo el tiempo un poco conmigo muchísimas gracias de verdad y espero les haya gustado no Norberto a ti muchísimas gracias por compartir tus conocimientos por favor les voy a pedir una llenar una encuesta al cerrar la aplicación recuerden que todos los videos los pueden ver yo también espero porque esta manera de trabajar es espectacular de poder estar en contacto con todos pero nos quita esa parte personal que tanto que se disfruta mucho más de verdad muchas gracias cuídense porque todo todavía no termina muchas gracias a ti muchísimas gracias que estén muy bien chao chau Gracias.